El paredón es el lugar donde no hay tiempo, es el lugar donde el espacio se transforma en música. El paredón es el lugar donde todos y todas juegan a la pelota con luna llena. El paredón es un lugar que queda en un barrio que se llama Aeroferro. Se llama paredón porque es el lugar donde nos juntábamos a tocar. Un lugar muy simbólico porque es el lugar donde da el comienzo del nombre de este proyecto. Está situado en el Aeroferro, un barrio que está al lado del aeropuerto norte de San Luis. Un barrio con un espacio bastante lindo para jugar. Este tema va para el poli. La realidad de los niños en ese entonces era que estaban muy desprotegidos, faltaba imagen, faltaba colores. Por eso es que también surge la música, porque era un lugar que faltaba amor. En 2008, en épocas de carnaval, siempre iban los niños de otros barrios a ensayar. Entonces, ahí los pibes se quedaban remanijas, cuando se iban, se iba el sonido, se iba todo este barullo. Se quedaban todos los niños y las niñas con todo ese sonido, entonces agarraban tachos, latas, con ese sonido ambiental que es el carnaval. Sí, sí, yo justamente pienso mucho en la imagen, en esta imagen de llegar al barrio con un instrumento y ellos, al ver el instrumento colgado a mi espalda, a mi espalda, asociarme rápidamente a la música y que ellos me digan que quieren tocar, que quieren hacer música, eso fue como muy importante. Y creo que ahí es el comienzo, el comienzo del paredón. A mí me encanta mucho la música, que me gusta venir siempre bailar. Y bueno, para mí es eso, es algo mágico que me sucede. Todos los niños tenían mucha musicalidad, pero había uno en particular que se llamaba Peewee. Tenía una manera de tocar que era de otro mundo. Yo creo que también es porque desde la educación musical, desde esta educación musical genuina, que uno no sabe, está experimentando, está buscando de qué manera transmitir la música. Él tocaba arriba de una clave que íbamos estudiando, la clave de candombe, la clave de samba, de rumba, la clave 2-3, de son. Y él creo que desde ahí, de tocar arriba de la clave, creo que adquirió otra forma de toque que no la había escuchado nunca. La clave de candombe, la clave de candombe, la clave de candombe. Después del ensamble empezamos a trabajar, a mezclar el teatro con la murga, empezamos a presentar obras, presentamos la máscara. Tomó tanta importancia esto de la música en los niños y en las niñas. Que en lo último fue que hicimos un grupo de cumbia, porque bueno, la cumbia está muy latente en los barrios. Y fue muy lindo porque pasaron los chicos de tocar un instrumento de percusión a tocar un instrumento armónico. Pienso que fue el comienzo de mi formación. Entonces como que siempre lo recuerdo, siempre lo llevo conmigo porque ahí es donde me hice músico. Ahí es donde me inicié con la música, me inicié con la educación musical, con la educación musical popular. Creo que creo que es muy importante. El paredón es como... es fuego. El fuego nos representa porque es el rugido del tambor. Yo creo que si en este momento llevo un tambor al barrio, va a volver el fuego. Eso es casiommen. Pero de nuevo, va a dejar así, va a subir a poco a poco, ella va a subir a el papel. Se identifica por ella la communication musical.